Hola, les saluda cordial Oscar Chile Monroy del grupo MGI Chile Monroy y Asociados. Cordialmente los invitamos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, compartan la información para que este tipo de análisis llegue a mucho más personas. ¿Qué efecto legal tiene la tilde en el nombre de la persona? Este problema se resuelve a través del decreto 8-2018, obviamente vigente desde el año 2018, que modificó el artículo 5 del Código Civil. Y este artículo 5 ahora establece que la presencia o ausencia de la tilde en un nombre no lo hace distinto y por lo tanto no implica necesidad de establecer identificación o bien otorgar cambio de nombre o bien realizar corrección alguna. ¿Por qué esto es importante amigos? Entonces, esta regulación del Código Civil, al decir que la tilde no tiene efecto en la identificación de la persona, probablemente en algún registro, por ejemplo desde el punto de vista tributario, el nombramiento de un representante legal, el nombramiento del contador, el nombramiento del contador, digo el registro del contribuyente, por olvido o se consignó una tilde porque no lo llevaba, o bien se olvidó tildar el nombre por error. Desde el punto de vista, conforme al Código Civil, la tilde no modifica el nombre, con tilde o sin tilde, la persona se identifica la misma persona. O sea que en ese sentido no debe de haber preocupación si en mi DPI se les olvidó consignar la tilde o si en algún nombramiento se olvidó o se consignó tilde. O sea, en cualquiera de los dos casos, el artículo 5 del Código Civil, que fue modificado por el decreto 8-2018, establece que no hay impacto o efecto legal. La persona es la misma, no se necesita hacer ninguna identificación para su información y para que lo consideren, no hay que preocuparse si el nombre no lleva tilde o bien si se le consignó tilde y no llevaba. Artículo 5 no implica necesidad de establecer identificación. En otras palabras, no hay necesidad de aclarar el nombre con tilde o sin tilde. Artículo 5 del Código Civil.